Dejó de ser una niña y es que Emma Watson, coprotagonista de Harry Potter, participó en una glamorosa sesión fotográfica para la edición italiana de la revista Vogue. Con solo 18 años, Emma posó con total naturalidad, vestida como princesa de cuentos con un palacio como escenario de fondo. Son 19 páginas en que la joven actriz aparece como un anticipo de lo que será su nuevo rol como rostro del perfume Coco Mademoiselle de Chanel. Watson se lució ante las cámaras con vestidos de Versace, Chanel y Armani y señaló que a pesar de su carácter de excelentidad, quiere seguir con una vida lo más normal posible. En la revista, Emma también comenta sobre lo difícil que ha sido crecer mientras ha filmado las sagas de Harry Potter y de lo extraño que se siente ser conocida por tanta gente en el mundo. Una fama que está lejos de terminar, considerando que aún no se estrenan las últimas películas del mago adolescente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!